Buenos días, buenas tardes. Soy Susana Sanz, miembro de Yaldivin y de Guerreros Aromáticos, hace ya unos añitos, y hoy os quería hablar del Slytee, esta joyita que además me voy a tomar con vosotros mientras voy hablando sobre él. Aquí tengo mi chuletilla, porque no os voy a engañar, porque es interesantísimo y no es fácil de aprender, pero yo os voy a intentar contar mi experiencia personal, porque lo llevo tomando desde hace bastante tiempo. Es una mezcla de primera de grandes ingredientes y muy interesantes y muy saludables, que os voy a ir detallando. Como hemos dicho, son ingredientes que han sido seleccionados por su alto contenido en fitonutrientes, como son el teolong, la inulina, la hoja de ocotea, el cacao en polvo ecuatoriano, el aceite esencial de vainilla, la canela en palo, el incienso en polvo y el extracto natural stevia, ni más ni menos. ¿Qué hacen todos estos ingredientes y esta estupenda mezcla en nuestro cuerpo? Pues la canela, que tiene un sabor muy chulo, tiene su efecto antioxidante, con todo lo que el antioxidante puede llegar a provocar. El cacao, lógicamente, de nuevo vuelve a ser un antioxidante que ayuda también a nuestro corazón, ayuda también a que nuestras arterias y nuestras venas estén limpitas y que nuestra sangre fluya muy bien por nuestro cuerpo y nos hace sentirnos muy bien. El cacao, sabéis que es activa, ¿no? Es muy interesante. La inulina es una fibra soluble que se obtiene del ágave y se lleva bien también para personas que pueden tener problemas con el azúcar. El aparato digestivo también ayuda y funciona muy bien, nos ayuda también con el tema de las bacterias, con nuestro intestino, como un probiótico, digamos, natural, ¿no? La vainilla, sabéis que calma y que reduce el estrés. Luego tendríamos también la ocotea, que nos ayuda con la presión de nuestras arterias y que reduce los niveles de cortisol, con lo cual nos hace encontrarnos como más ligeros, ¿no? Entonces, es una bebida que se ha ayudado, que se ha creado para ayudar a aligerar el cuerpo, a esa masa, digamos, de grasa que podemos llegar a tener en un momento dado y que nos puede llegar a molestar. Sobre todo ahora en estas estupendas fiestas, por supuesto, que, oye, hay que pasarlas y está muy bien, pero tras pasarlas, pues nos viene bien también crear una sensación de ligereza en nuestro cuerpo. Y además se puede ayudar con otros aceites. Yo, por ejemplo, a mí me gusta añadirlo en la mañana con un poquito de aceite de limón y en naranja. Pero siempre espero a que la temperatura baje un poquito, porque ya sabéis que la temperatura alta puede ayudar a que los ingredientes de los aceites puedan disminuir sus propiedades, ¿no? Entonces, bueno, a mí me apetece que todas las propiedades estén ahí. Más cositas que quería contaros de él, pues hablar sobre todo, digamos que el ingrediente más interesante es el teolong. Ese teolong está mezclado, digamos, entre verde y negro. Pero súper interesante, yo esto no lo sabía. Se recoge en Taiwán, en la zona de las altas montañas, donde se supone que se hacen la extracción de los tés más mejores tés del mundo. Y este té tiene una combinación muy alta de polifenoles, rico en catequinas y en taninos, ¿no? Que ya sabéis que estos compuestos de flavonoides se combinan con otros antioxidantes y que crean una experiencia, además, muy rejuvenecida. O sea, que lo que hace al final con nuestro cuerpo es que, digamos que mejora la condición de nuestras células, ¿no? También de su depuración. Bueno, pues sí, eso hace también que nos sintamos, lógicamente, mejor por dentro y mejor por fuera. Como veis, la preparación es muy sencilla. Son tres minutos y medio, cuatro minutos. Tampoco hay que ser así muy puristas. Yo ahora mismo no tengo dónde dejar la bolsita, así que yo me lo iría tomando tranquilamente con la bolsita adentro, ¿eh? No tengo ningún problema. Y a veces sabéis lo que hago, que una vez me he tomado el primero, está tan concentrado que yo le vuelva a añadir agua y me vuelva a tomar otra infusión con la misma bolsita. Y entonces estoy como lo que es la primera hora de la mañana, con esa misma bolsita me tomo varias infusiones. Os he comentado, ¿verdad? Que ese té olong es una mezcla entre el té negro y el té verde, lógicamente, con la teína del té, ¿vale? O sea, que eso lo tenemos que tener claro. Más cositas que podemos decir de ese tipo de té. Pues ya hemos comentado que, bueno, pues que nos puede apoyar con nuestras defensas, con la conservación y la mejora de nuestro sistema circulatorio, de nuestro corazón, que deja nuestras células súper limpitas, sanas y estupendas. Y entonces también se nota que nuestra piel, bueno, pues que está la piel, ya sabéis que al final, yo digo, somos lo que comemos, somos lo que comemos, somos lo que bebemos, somos lo que vivimos, con lo cual tú puedes comer muy sano, pero si luego de repente te llevas un disgusto, todo eso al final acidifica. Pero todo ese conjunto hace que nos sintamos y que nos encontremos bastante bien, ¿vale? Y lo único que tendríamos que tener en cuenta es que, lógicamente, pues como tiene la cafeína del té, bueno, pues para personas a lo mejor que tienen el sueño un poquito más ligero, pues lógicamente intentar no tomarlo por la noche. Pero yo tampoco tendría, bueno, y a los niños que tampoco tiene mucho más sentido darle eso. Bueno, pues espero que os haya gustado y ya está, me lo voy a tomar, que se me enfríe. ¡Chao!